¡Suscríbete al canal! El 9 de mayo del 2021, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por ganas. ¡Super chance! El juego preferido por los antioqueños. ¡Juégalo y gánalo con 4, 3, 2 y una cifra! Y el número ganador es el... 2... 9... 5... 3... Repito, el número ganador es el 29-53. ¡Felicitaciones a los ganadores! ¡Juega super chance y gana todos los días! ¡Los esperamos en el próximo sorteo! ¡Feliz tarde!